El presidente de la Federación Madrileña presentó la primera edición del Challenge de Madrid, un torneo que nace del acuerdo entre la federación que dirige Ignacio Guerras, la española y la catalana, con el objetivo de que los golfistas españoles lleguen a estar entre los 100 primeros del mundo. Precisamente los gerentes de la territorial catalana y el de la nacional acompañaron al presidente madrileño durante el acto en el que Joaquín Molpeceres, presidente del ENCIN, destacó las cualidades del campo del que quiso subrayar que es público y que fue diseñado precisamente pensando en acoger eventos de este tipo. Por su parte, el profesional Pedro Oriol quiso agradecer a las federaciones el apoyo recibido y comprometió su presencia en futuros torneos si así se lo piden cualquiera de ellas. Finalmente sería Ignacio Guerras quien cerrara el acto explicando que este acuerdo nace por la inquietud de dos federaciones preocupadas por la trayectoria de sus jóvenes. Guerras recordó que en España tenemos jugadores suficientemente preparados para jugar el Tour y que el campo estará a la altura de la calidad de los participantes. El ENCIN, diseño de Von Hagen, acogerá del 24 al 27 de abril un torneo que dará cita a un plantel de jugadores en el que figuran 10 ganadores del Challenge y 4 del Tour, en un cartel que ya se califica como el mejor de la historia de este circuito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!